Todos son buenos días para un buen viajar Con poco equipaje empiezo a caminar Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar Sensaciones nuevas voy a acumular No tengo puerto fijo, viajero es lo que soy La brújula de viajes me orienta Gente viajera de La Brújula, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes un muy buen viaje. En el día de hoy les vamos a presentar un viaje hacia el pasado, Hacia la inmigración, en este caso la inmigración judía en la Argentina Estamos en Entre Ríos, esta provincia fue testigo Fue una provincia que invitó a la inmigración Desde Don Justo José Urquiza en adelante Venían buscando nuevos horizontes y sobre todo paz La encontraron en lugares como este, por ejemplo donde estamos ahora En Villa Clara o en Villa Domínguez Y también lo encontraron en Ingeniero Zajaroff Así que todo esto lo vamos a estar viviendo aquí Cumpleaños de Villa Domínguez 130 años de la colonización judía Y todo va a pasar por esta brújula de viajes Nos vamos a Villa Domínguez en el día justamente de su cumpleaños ¡Gracias! ¡Gracias! Villa Domínguez en homenaje a José María Domínguez Gobernador electo de Entre Ríos en el periodo 1864-1868 Sucediéndolo al General Justo José Urquiza De quien también fue funcionario Muy bien, aquí estamos con el Intendente de Villa Domínguez Justamente en este aniversario, en este cumpleaños Intendente, bueno, mucha gente del lugar Pero también, por lo que vemos, visitas interesantes están recibiendo Sí, la verdad que muy contento con la presencia de mucha gente Que ha venido a visitarnos Seguramente son todos los que tienen antepasados en la localidad El cumpleaños de Domínguez, 132 años Y enseguida llegar la colonización judía Hizo potenciar esta zona Hoy yo lo decía que nosotros somos un crisol de raza Donde vivimos en paz y armonía Y desarrollamos las actividades Y bueno, yo creo que eso se ve reflejado En ese espíritu solidario que tiene el pueblo Ese eslogan que tenían ellos Todos para uno y uno para todos Se hizo carne Un lindo cartel también al ingreso Que se ha hecho en las últimas horas Sí, precisamente queríamos tener eso Celebrarlo hoy Para estos tres acontecimientos Pero principalmente dejamos reflejado con los colores Precisamente los colores del cooperativismo Donde cada color tiene un significado Y bueno, la verdad que queríamos hacer esa pequeña obra Es un gran esfuerzo que nosotros hicimos Pero bueno, hoy lo pueden disfrutar Y al menos todo el que viene se saca una foto Y se lleva el recuerdo de Domínguez ¿Qué cantidad actual de población tiene Domínguez hoy en día? Bueno, hoy pienso que el último censo Va a hablar de 2.600, 2.700 habitantes Hay un circuito de las colonias judías local Donde pueden visitar desde la estación Pasando por el galpón de los inmigrantes Que es la primer casa que tuvieron acá Cuando llegaron a Villa Domínguez Y bueno, la sinagoga, el hospital, la biblioteca Y siempre la culminación es el archivo En nuestro museo histórico regional de las colonias judías Que es el lugar donde se atesora toda la historia De la colonización No solo en Entre Ríos Ni en el departamento de Villa Guay Sino a nivel nacional e internacional Yo creo que a partir del lanzamiento Que se hizo el 30 de junio De la potenciación de esta mini región turística Que la compone Domínguez Sajaró, Villa Clara y Villa Guay Con la presencia de nuestro señor gobernador Pegó en la gente Porque a partir de esa fecha Hemos recibido muchas delegaciones No solo de Entre Ríos Sino de Buenos Aires y Santa Fe Acá, amigo de la brújula Que nos muestra los entrerrianos Por todo el mundo Si, no hay lugar donde no nos encontremos Quienes venir aquí A esta tierra entresiana Donde río en las mañanas Con pleno a pescadoras Por cara Alzados de naranjales Y al viento de carnaval Todo pueblo en alegría Encontrará Pasa por Villa Domínguez En el día de hoy La gente de turismo ¿Cómo está María Laura? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va la gente de la brújula? Sí, acompañando a la gente de Villa Domínguez Pero también acompañando a toda la comunidad Que está festejando varias cosas En este caso, bueno Los 100 años de la declaración de la ciudad Y también estamos con los 130 años De la llegada de los pampistas Que para todas las colonias judías Y este trabajo que venimos realizando Potenciando a las colonias Como Sájaros, como Villa Clara Como Domínguez, Villa Guay En este circuito de revalorización De la colectividad judía Creo que era muy importante Acompañarlos en un momento especial Así que bueno Venimos un rato A acompañar Ya habíamos estado En reuniones Un poco para la organización de esto Lo recibimos en nuestra casa En la Secretaría de Turismo Y bueno Y hoy obviamente Teníamos que estar acá Justamente potenciando la actividad De todo lo que tiene que ver Con las colonias judías Y también la actividad De la mano De la actividad Del turismo rural Creo que tienen un fuerte potencial En esta zona Hace un ratito Hablábamos con Quiroga del Museo A donde hablábamos De la cantidad de delegaciones Por ahí escolares Que llegaban Pero consideramos Que todavía hay que hacer Un trabajo de fortalecimiento Para que no solamente Llegan al museo Sino que también A su vez Puedan ir Y consumir Productos regionales O comprar alguna artesanía Como todas estas Que vemos aquí A los alrededores Y diversificar la demanda Que de eso se trata No solamente eso Que nos contaban Que por ahí Cuando recibe las delegaciones Un almuerzo Se da en esta zona O en otra oportunidad Se da en Villa Clara Y creo que de eso se trata También hoy Poder presentar Un festejo Que se hace Entre comunidades Comunidades cercanas Que tienen un solo objetivo Y en potenciar esto Me parece que es muy importante Momentos difíciles Bueno Vinieron también en tren Que terminaron acá En Entre Ríos Y vinieron a Villa Domínguez Un poquito de lo que cuento En esta tierra hermosa Donde comenzaron ellos A rehacerse ¿No es cierto? A comenzar a trabajar La tierra Y hacer lo que es Este hermoso pueblo Gracias Aplausos Gracias. ¡Pum! El botón de pago de multipago. En pleno centro de San Rafael, Calton Hotel. Hipólito Yrigoyen 120. Cómodas habitaciones, amplias salas de recepción, estacionamiento, desayuno bufet. Calton Hotel, el hotel ideal para conocer el suroeste mendocino. La brújula de viajes. El raíz turístico de todos los sábados por la Red Paraná. Con la conducción de Eduardo José Cloca. Radio La Red Paraná. Ahora, en el 88.7 de tu dial. Apar Hotel Federación. Abre las puertas de tus cinco sentidos. Apar Hotel Federación. Todo puede esperar, menos uno mismo. El sueño de tu cabaña propia es posible. Cabañas, Ralbón. Fabricación, instalación, calidad garantizada. Consulte a nuestros ejecutivos de venta en Santa Fe. Paraná. Concepción del Uruguay. Cabañas, Ralbón. 45 años en el mercado nacional. Hola amigos de Entre Ríos, ¿cómo están? Vamos a estar tocando en la localidad del Pingo, en la fiesta provincial del Guiso. Así que la Briso va a estar tocando ahí el 5 de noviembre. Abrazo grande para todos Entre Ríos. El celular es mi herramienta de trabajo. Y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell. De Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotizá y contratá 100% online. SeguroCell. De Ruz Seguros. 8 y 9 de octubre, gran fiesta del Chasqui Lázaro Blanco en Distrito Manantiales. Actuarán, entre otros, Damián Camarano, los nuevos herederos del Chamamé. Asado con cuero, emparadas, tortas fritas, artesanos y feriantes. Los termales, los criollos de Feliciano. Invita Comuna de San Víctor. Estamos en Ingeniero Zajaroff. Es un gusto, realmente, Jaime, el hecho de que nos permitas entrar a bucear en la historia misma de Zajaroff. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes. La verdad que muy contento por el hecho histórico que ha sido esta fiesta, esta reunión social. Y contento porque se está desarrollando muy plácidamente. Estamos eligiendo el aniversario de nuestro pueblo. Y la verdad que hay mucho interés de parte de la gente. Ha venido, ha participado, ha venido a votar. Como vos lo ves, así que contento. Son cinco o seis fechas donde la gente podía elegir. Contemos a la gente que Ingeniero Zajaroff tiene su historia importante con respecto al desembarco de la comunidad judía. Era toda una zona de colonia, existían muchas colonias en la parte rural. Y acá era como el centro social de a lo mejor de estas colonias que estaban cerca. Y donde se juntaban a socializar, había negocios, venían a vender, a comprar, a festejar. Había salón comunal y todo. Claro, nace el fondo comunal un poco acá, ¿no? Sí, exactamente. Es una cooperativa muy grande, pero tiene la particularidad que se eligió acá, hubo la principal reunión al comienzo. Nosotros estamos jugados para el desarrollo de lo que es nuestro pueblo y la región. Y entre ellos, por supuesto, estamos con el turismo proyectando y teniendo el apoyo del gobierno provincial, por supuesto, en todo esto. que nos ha dado una mano en todos los lugares históricos, en todo lo que es camino. ¿Cómo surgió esto de este asado multitudinario en 100 metros, ¿no? Con dos, tres filas de mesas. Bueno, esto surgió porque había que festejar el ingreso asfaltado, el hecho de ser comuna, la oportunidad para poder elegir nuestro aniversario. Así que surgió ya hace un par de meses atrás, donde vimos adecuado poder festejar, como a la vieja usanza, digamos, ¿no es cierto?, en familia, donde la gente del pueblo pueda venir, disfrutar, pasar un sábado, un día agradable. Y, bueno, inaugurar esta obra que es soñada por todos los habitantes de este pueblo. Bueno, mirá, según un boca de urna de la brújula de viajes, ganaría la propuesta del fondo comunal, de poner la fecha de nacimiento cuando comienza a trabajar el fondo comunal, sería, ¿no? Sí, la fundación, el hecho que se reunieron en esa primera reunión, en el de la creación de la cooperativa. Bueno, la verdad que sería algo interesante, donde en esa fecha, en ese lugar trabajaron afro, trabajaron criollos, judíos, y la verdad que fue un motor y desarrollo de toda la región, así que no sería poca cosa. Alfonso está al frente, justamente, de esta organización, de este asado con cuero. ¿Cómo estás, Alfonso? Es un gusto. Hola, muy buenas tardes, saludos para vos, para toda la televidencia, que seguramente está prendida, ¿no? Sí, un gran evento, yo diría que es un hecho trascendental para nuestro pueblo, porque yo recuerdo la primera vez que veo tanta gente, una multitud realmente, ustedes podrán apreciar, la verdad que es algo que nunca he visto. Este es un pueblo bastante antiguo, me atrevería a decir que antes del año 1890 ya había una población, cuando se empezó a construir el ferrocarril en Villa Domínguez, que está cerquita de acá, ya había una población establecida acá, así que se calcula que es más viejo que Villa Domínguez. ¿Y de qué vivía la gente acá en la producción? Y básicamente ganadería, todo lo que es ganadería, agricultura, por ahí mucho avicultura también. Bueno, ¿y cómo lo prepararon? ¿Cómo lo condimentaron? ¿Cuántas vaquillas eran? Bueno, nosotros comenzamos el día jueves, preparando todo lo que es condimento, todo lo que es las tripas para el chorizo, picar la carne, picar el tocino. Después del día viernes ya es el día de la faena, visceramos las vacas, o sea, sacamos todo lo que es achura, después se deshuesa el animal y se lo condimenta. Tiene que quedar más o menos 10, 12 horas con un condimento para que agarre sazón la carne, digamos. ¿Después la leña? Nosotros usamos espinillo, algunos usan ñanduay, pero para nuestro gusto son un poco delicaditos, no es una brasa tan fuerte, digamos. En Ñanduay por ahí tenés que tener más cuidado, porque lo descuidado un poquito se te quema, ¿viste? ¿Cuántas horas le llevó a saldo? Y 8 horas, 8 horas bien puestas. Pero muy rico, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Fuerte, es un gusto realmente haberte encontrado aquí en Zajarov, que es un poco tu gente acá, ¿no? Bueno, la verdad que rememorando un poco la actividad como Ministro de Turismo oportunamente, aquí en el centro, donde es más difícil tradicionalmente los grandes destinos de turismo han sido la costa del Uruguay, el Paraná, nosotros queríamos revalorizar cosas que teníamos para mostrar, como por ejemplo esto de la inmigración. Casualmente, hemos estado en Domínguez, ahora en Zajarov, esta noche en Clara, mañana en Villahuay, conmemorando los 130 años del desembarco del Vapor Pampa, que fue un grueso de inmigrantes que estuvieron en el hotel que está en Mar del Sur, en el distrito Miramar, y luego vinieron a poblar esta zona. Y bueno, hemos tenido eventos ayer, en Domínguez, aquí, esta noche en Clara y en Villahuay, como te decía, pero de alguna manera vemos gente de Buenos Aires, gente de Miramar, y un montón de gente que está disfrutando una tarde hermosa y revalorizando toda nuestra historia, nuestra cultura, el cementerio de los afrodescendientes, que está allá cerca de la ruta 130, también es un atractivo que la gente viene a ver. Y bueno, siempre impulsando, ahora me toca desde el Senado, pero acompañando estas actividades y sobre todo felicitando a la autoridad de Zajarov, como Jaime Vélez, que ha generado una transformación muy linda, para que cuando la gente vea a su pueblo en condiciones para venir a conocer nuestro atractivo turístico, en este caso, atractivo histórico. Y este es un momento súper exquisito. ¿Saboreaste un dulcerito? Alfajores blanco o negro sabor chocolate con relleno de dulce de leche. Dulcerito. Súper exquisito. Tu factura de Enersa, págala en un minuto desde tu casa con PUM. Ingresa a pum.multipago.com.ar y abona todas tus facturas sin costos adicionales. PUM, el botón de pago de multipago. El sueño de tu cabaña propia es posible. Cabañas, Ralbón. Fabricación, instalación, calidad garantizada. Consulte a nuestros ejecutivos de venta en Santa Fe, Paraná, Concepción del Uruguay. Cabañas, Ralbón. 45 años en el mercado nacional. Gran Hotel Paraná. Máximo confort y la mejor ubicación de la ciudad. En pleno microcentro. Corazón de la actividad comercial y turística. Restaurante La Forchette. Alta Cocina. Mediterránea. Regional. Pescados de Río. Salones de reuniones. Wi-Fi de alta velocidad en todo el hotel. Urquiza 976. Paraná. Entre Ríos. Y cuando crece grande el gualeguay, pronuncian tu nombre, Lucio Mondragón. En Federal Hotel Parque. Confortables habitaciones y departamentos perfectamente amoblados. Desayuno continental, meriendas, cafetería, todos los servicios. Rodeado de plena naturaleza. A metros de Ruta Nacional 127 y frente al Parque Infantil. Hotel Parque. Para vivirlo intensamente. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell de Ruz Seguros. Así, tranquilito, despacito. Esta valla me quita los Calvin Klein. Mientras nos fumamos Pity Klein. Ando en la nota todo tranquile. Pity Klein. Ah, esta valla. Bueno, bienvenidos a Villa Clara. Ahora estamos ya de salida de la sinagoga. Del GIL, como se le dice habitualmente, rumbo al museo. Para luego ir a pasar un momento donde va a haber un show de cocina en vivo. Y demás actividades que iremos desarrollando con nuestros visitantes, los espampistas que están recorriendo la localidad. El pampista, recordemos, que era el vapor, ¿no? El barco. Exactamente, era el barco vapor Pampa que trajo los inmigrantes judíos de Israel y que se afincaron primeramente en General Albiar, en Mar del Sur, allá cercano a Miramar y que luego de unos meses vinieron a poblar las tierras entrerrianas. Bueno, qué hermosa sinagoga, lo decía recién. La verdad que me sorprendió, realmente. Y lo bien recuperada que está, ¿no? Sí, la verdad que sí. La comunidad israelita de la localidad venía solicitando, hacía mucho tiempo, fondos para poder restaurarla. Y recibieron un aporte de una persona que vivía acá en la localidad y que se mudó a Brasil. Y, bueno, ella fue quien aportó y hace un par de años se hizo la restauración y la verdad que quedó muy linda. Hoy podemos disfrutar de una de las mejores sinagogas de este centro provincial. Porque en otras épocas seguramente vivían 90% de origen judíos, pero hoy está mezclado todo, ¿no? Hoy está todo mezclado, como decían y explicaban bien. También quedan muy pocos judíos en la localidad y muchos de ellos se han mezclado con otras religiones y demás. Y, bueno, la verdad que convivimos todos juntos, ¿no? Villa Clara, como toda la provincia de Entre Ríos, es un crisol de razas. Y, bueno, acá convivimos y nos llevamos bien todos. Además es un pueblo chico, así que nos conocemos. Un pueblo que tiene obelisco. Sí, tenemos un obelisco, pero un obelisco muy particular, porque cada una de sus caras va contando una parte de la historia, no solamente de Villa Clara, sino que hay una cara que representa a la Argentina, una cara que representa a la provincia de Entre Ríos, una cara que representa a Villa Clara y una cara donde hermana todo. En esa cara está arriba, ubicado, el varón de Hirsch, este filántropo que fue quien costeó estos viajes inmigratorios. Y, bueno, en la parte inferior está el vapor, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y qué hermosa la estación de trenes que tiene. Se ve que fue una estación grande, mucho movimiento acá, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sigue hoy el movimiento, porque es activa en trenes cargueros y, bueno, hasta hace un tiempo pasaba el Gran Capitán y el trencito regional por acá y la verdad que se extraña. Se extraña tener el tren de pasajeros, ese tren que la mayoría del pueblo a la noche íbamos a despedir a las familias, principalmente que iban a Buenos Aires y a las mañanas temprano a recibir a quienes venían, principalmente para las épocas festivas, ¿no? Así que se extraña y somos uno de los grupos que pedimos la vuelta del tren a Entre Ríos. Seguramente va a volver. Ojalá. Tardo o temprano tiene que volver. Bueno, muy bien, Silvina, ya por la brújula de viajes, muchas gracias. Gracias a ustedes y, bueno, bienvenidos a Villa Clara para cuando deseen volver a visitarnos. Bien, aquí estamos con Roberto Romani, llegándose también a esta recorrida de pueblos de las colonias judías que ahora también ya tienen un circuito turístico armado. Roberto, es un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Eduardo, muy feliz. Sabía que te iba a encontrar porque, bueno, hay un lugar de la provincia que no visites y me pone muy feliz que nos encontremos aquí donde hace 130 años comenzaban a florecer las casas, los sueños, la colonia judía, en definitiva. El circuito de las colonias judías que hoy nos parece tan simple recorrer en un rato, pero que en aquel momento fue una verdadera epopeya. Estos son los pampistas, los que llegaron al vapor Pampa hace 130 años y que levantaron sus escuelas, sus sinagogas, que delinearon las calles de estos pueblos y se unieron al espíritu criollo, a las huellas que habían dejado los pueblos originarios y empezaron a escribir una nueva historia. A mí me place que los entrerrianos estemos de pie, pero que también hayan llegado los pampistas que hayan recorrido 900 kilómetros para hermanarse a esta celebración tan importante. Bueno, hay realmente muchos apellidos. Uno va caminando acá, por ejemplo, en la esquina estamos viendo el cartel de los Groisman. Y en la calle, Barón Hirsch. Barón Hirsch. Como se llama también este salón donde hoy nos encontramos para celebrar la historia y celebrar el presente. El Barón Mauricio de Hirsch, aquel célebre alemán que, fíjate vos, se dio cuenta que él tenía un capital importante y que podía ser posible que los judíos llegaran para trabajar la tierra, para sentir la libertad en su plenitud y para ver nacer sus hijos en un nuevo tiempo. El Barón Mauricio de Hirsch. Este pueblo tiene que ver con él, porque Clara era la esposa. Cuando fallece Clara, la esposa del Barón de Hirsch, los colonos y los criollos decidieron rendirle ese primer homenaje. Así que... ¿Domínguez, el gobernador que sucedió a Urquiza? Claro, y el que lo antecedió también, porque él termina, Domínguez termina su periodo en el 68 y asume nuevamente Urquiza. Así que estuvo entre Urquiza y Urquiza. Este fue un hombre muy progresista y en cuyo tiempo se puso en marcha este proyecto de la colonización. Domínguez fue visionario, como fueron muchos gobernadores que abrieron las puertas para que llegaran los judíos. Ya habían hecho lo propio con los alemanes del Volga, que fundaron 24 aldeas. Cuando uno recorre el circuito de las aldeas de los alemanes del Volga o el circuito de las colonias judías, dice cuánta gente cruzó los mares para encontrar la paz, la libertad, cuánta gente echó raíces para siempre en la Argentina, pero particularmente en Entre Ríos. Y el ingeniero Zajaroff, el ingeniero Miguel Zajaroff, fíjate vos que vivió hasta mitad del siglo XX, muere en la década del 50, y fue el pionero del cooperativismo agrícola, Eduardo. Él fue el que ideó las primeras cooperativas agrícolas de la República Argentina. Un hombre absolutamente visionario, a quien recordaba permanentemente en sus primeros libros, nada más ni nada menos que Alberto Gertschunov. Alberto Gertschunov recordaba al doctor Noé Yarcho, a Miguel Zajaroff, y a todos aquellos pioneros de la colonización judía en la Argentina, pero especialmente en Entre Ríos. Y digo Entre Ríos porque Gertschunov le preguntaban siempre a sus amigos, compañeros de la redacción del diario de la Nación, donde él murió el 3 de marzo del año 1950. Sus amigos, en ese tiempo que él gestaba, había gestado en el 10 los gauchos judíos, y estaba preparando su obra Entre Ríos, mi país, que es una obra póstuma que se publica recién en 1952, dos años después de la muerte de Gertschunov. Y cuando a él le preguntaban de dónde era, él tenía una definición muy linda que decía De Entre Ríos, tierra benévola, tierra de hombres leales, guarnecida de ceibos, diste fondo a mi alma y en mi alma conservaste, como el temblor de los árboles de Montiel, con tus aguas sonoras, un rumor de cánticos. Amigos míos, yo soy de allá. Es decir, Gertschunov poéticamente decía que era para siempre de esta Entre Ríos. Y bien, hasta aquí esto fue la brújula de viajes, conociendo la inmigración judía y el asentamiento en la provincia de Entre Ríos. Pero tenemos mucho más. Recordarles a todos que se viene ya el motoencuentro en Sauce de Luna, en plena selva de Montiel. Nos preparamos para vivir también allí la fiesta de los artistas callejeros. Y en Villa Gesell se viene la gran paella, la más grande de Sudamérica. Y una gran fiesta como es la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural. Gracias a todos por estar ahí, gracias por su compañía y buenos viajes para todos. Con poco equipaje empiezo a caminar Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar Sensaciones nuevas voy a acumular No tengo puerto fijo, viajero es lo que soy La brújula de viajes me orienta a donde voy Llanuras y montañas, bosques y sembrados Playas y ciudades quedan a mi lado La gente me recibe, se acerca a saludar Les cuento que la brújula marcó este lugar No tengo puerto fijo, ya 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 no tengo puerto f